3 y medio, la distancia a recorrer, rompan fila, es nivelada, pico lento, Wilson Green, al igual que G.C. Camara manda, rápidamente va rompiendo el Chuda en la parte interior de la pista, el ejemplar Silver Lada, la parte de afuera, el mulino, va cabeceando el mulino del Silver Lada, corre en cabeza a cabeza, a 3 y medio, está avanzando el ejemplar el que persevera en la tercer puesta, en el cuarto lugar, avanzando a la parte de afuera, está accionando el ejemplar My Big News con Pochano, cuando van quebrando los últimos 850, la punta la mantiene, el ejemplar Silver Lada, pegadito a la zanga, dominando el comando, a la parte de afuera, está avanzando el ejemplar Pochano, avanzando en embalaje, Pochano por fuera, va cabeceando a Silver Lada, Pochano, dominando el comando, le pone cuerpo y medio a Silver Lada, en el tercer puesto está accionando el que persevera, avanzando a la parte de afuera, en el cuarto lugar, está accionando por la parte central de la pista, Don Bill, entre ejemplares corriendo el mulino, cuando van quebrando el último cuarto de milla, la recta queda dividendo, el pensionista de Tutotina, dominando el comando, Pochano, se va despelucando, con el aprendido de dos estrellas, Alexander Chávez, segundo corriendo Silver Lada, adentro va quedando, el que persevera a la parte de afuera, corriendo el ejemplar Don Bill, Pochano, se va despelucando, y tiene que hacer un mandaíto, usted vaya y venga, se despeluca con 4, 5, 6 cuerpos, Pochano, segundo Silver Lada, llegando al espejo, gana Pochano, segundo Silver Lada, que le mete 5 al que persevera, a 6, Don Bill, a 2 y medio, Winston Gribble, a 5, el mulino, que le mete 6 y medio, al ejemplar My Big News, a 10 y medio, cerrando el portal, Jackson Camaramana, en el último lugar, para...